Muy bien, y esto es verdaderamente increíble. Padres de familia denunciaron la existencia de un calabozo en un colegio de Carabahillo. Los niños son sometidos a crueles castigos en una pequeña celda con el consentimiento de los maestros. La señora Senaida Puchoco Cárdenas se vino desde Madrid, España, donde radicaba para defender a sus dos hijos, Christopher de 6 y Christian de 8 años de edad. Ambos estudiaban primaria en el colegio particular Villa Veritas School de la Organización Doral de Torreblanca, en Carabahillo, hasta que empezó el maltrato. Es por eso que yo vine dejando mi trabajo. Nunca pensé que le iban a hacer tanta maldad a mis niños. Señala que denunció el hecho ante la de Muna, donde llamaron a la propietaria del colegio, Mercedes Ganosa Lagunas, la cual admitió el maltrato. Pero la misma directora, en plena audiencia, reconoció que en el colegio sí hubo maltrato y manifestó que el próximo año iba a poner un auxiliario y una psicóloga. La de Muna ordena una investigación, pero pese a los tres meses transcurridos, no hay resultados ni sanción. También los inspectores de la UGEL 04 confirman el incidente y hasta otras madres de familia señalan que los niños de Senaida eran golpeados por otros alumnos delante de las maestras, pero éstas no hicieron nada. Estaban en el sótano. ¿Se llevaron ahí al sótano? Sí. Miriam Torres, quien administraba el colegio, también lo señaló. Sí, la encerraban ahí sin recreo. Digo, sin lonchera también. Su hija también fue castigada. Pues se portó mal y lo vamos a meter a corto castigo. Y me metió a mí y a Cristian. Ahora pasó dos horas ya. Y después ya me fui yo. ¿Y en esas dos horas no podían comer ni su lonchera? Nada. Nada, nada, de recreo, nada. Pero eso no es todo. La señora Yona Moreno indicó que no quisieron recibir a su hija. Perdón, el AMAPE. Me fui a inscribir a mi hija porque es una niñita con discapacidad. Entonces me dijeron que sí, que eso se llamaba discriminación. En el colegio Villa Veritas School estuvimos más de una hora aguardando, pero ni la propietaria Mercedes Ganosa Laguna, ni las profesoras quisieron dar la cara. Voceros de la UG04 por su parte señalaron que en breve ordenarían la clausura de la escuela y la sanción a sus propietarios.